Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la antigua gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Y yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la antigua gota Y yo arriesgué contigo hasta la antigua gota Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Y yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás? ¡Vanecí a mí! ¡Vamecí a mí! ¡Vamecí a mí! ¡Vamecí a mí! ¡Vamecí a mí! Gracias.